Él tiene 75 años, es pintor y acaba de ganar un premio como emprendedor, además. Hace unos meses decidió abrir una web para poner a la venta sus pinturas. Lo llamativo es que Ataulfo, que así se llama nuestro pintor, es ciego desde hace 40 años. Gracias a sus pinceles, Ataulfo no ve la vida a oscuras, también la ve así. Es que yo no concibo a Ataulfo sin pintar. Después de una vida como pintor, a los 40 años, Ata, así le llaman los amigos, se quedó ciego. Diez años después, retomó su pasión. Había gente que sorprendía, pero antes te has quedado ciego, pero ¿qué más da? O sea, antes ya he visto todo lo que tenía que ver, ahora ciego, pues ciego. Ataulfo pinta con ayuda, una asistente le mezcla los colores. Solamente toco el cuadro para saber las medidas. Ya tengo ya la pintura metida en la cabeza, ¿de qué es lo que voy a pintar? Porque él tira de recuerdos para pintar. El cuadro que está aquí atrás, esos noarrones yo los vi, los vi. ¿Dónde en San Sebastián? Ahora vende sus cuadros en una web porque dice quiere hacer feliz a los demás. Creo que la vida es que o uno es feliz o la verdad es que no vale la pena vivirla. Una web y un emprendimiento ahora premiado con su ejemplo, Ataulfo nos enseña a mirar de otra manera.